Hola y bienvenidos. Habla Natalie McDonald y están viendo Sidney Direct en Ducascopy TV. Incentivar a los trabajadores de mayor edad es un imperativo económico y la clave para asegurar la prosperidad de la economía de Australia en el futuro. Ese es el mensaje principal del informe sobre trabajadores de la tercera edad del FSC-CBA y me reuní con representantes de la Junta de Servicios Financieros del Commonwealth Bank of Australia y de CREB que realizaron el estudio tras este informe. Sally Loan, muchas gracias por su participación aquí en Ducascopy TV. Es un placer conversar con usted. Gracias Natalie. Hoy hablaremos sobre el informe del FSC Commonwealth Bank sobre trabajadores de mayor edad que subraya lo que usted describió como un imperativo económico. ¿Puede hablarnos más sobre ese asunto? Ya que la sociedad australiana envejece por razones de productividad, por razones económicas, es muy importante que la gente trabaje mientras se sientan cómodos e incluso mientras sean productivos. Y estamos descubriendo que la edad de jubilación alrededor de 60 es cada vez más obsoleta. En general, la gente se mantiene saludable. Por su bienestar indican que quieren seguir trabajando incluso después de los 60 años y eso es realmente positivo para la economía. Eso significa que las personas de 60 años no sacarán sus pensiones, no sacarán el dinero del sistema de pensiones que es financiado por el contribuyente. Y también significa que están ahorrando más para su jubilación, es decir, cuando se jubilen tendrán más dinero para gastar en la economía. Mientras más tiempo continúen trabajando, estarán proporcionando más ingresos fiscales para la economía. Por lo tanto, es una situación que beneficia a las personas y a la economía en general. En relación a la respuesta de las empresas, ¿cree que vamos a ver un cambio de actitud con respecto a la discriminación por edad? ¿Eso tiene que ver con la diversidad de género o todos los términos que hemos usado para ampliar el mercado de trabajo? En el futuro no habrá tantos jóvenes para cubrir las facantes. Los empresarios se están dando cuenta de que necesitan atraer y retener a las personas de mayor experiencia corporativa, mayor memoria corporativa, más experiencia de vida. Eso se está convirtiendo en un imperativo económico para los empresarios, tener una gran diversidad de empleados en sus lugares de trabajo. Eso se aplica a todos los sectores, minoristas, obreros, servicios financieros, etc. Además, debido a que la población envejece, la gente querrá recibir consejos de otras personas de la misma edad. Si alguien quiere investigar sobre la política de jubilación o productos financieros de jubilación, lo mejor es tener a alguien de cerca de 60 años que le esté asesorando. ¿Cuáles son las razones que llevan a las personas mayores a permanecer en el mercado laboral durante más tiempo? La razón principal, que no es de extrañar, es financiera. No lograron ahorrar lo suficiente para financiar su jubilación. Sin embargo, los resultados alentadores de este informe es que hay otras razones más positivas que hacen que ellos quieran permanecer en el mercado de trabajo y tiene que ver con la satisfacción personal, convivir con otras personas, alcanzar sus metas, ese tipo de cosas. Si tenemos en cuenta el género, las mujeres tienden a acumular menos para financiar su estilo de vida durante la jubilación y viven más tiempo. ¿Permanecer en el mercado de trabajo es una forma de equilibrar esas diferencias? Sí, por supuesto. Las mujeres han roto los patrones de trabajo durante largos periodos de sus vidas, no trabajaron y no estaban contribuyendo a su jubilación. Las mujeres llevan un triple golpe. Tienen menos tiempo en el mercado laboral, viven más y como promedio ganan menos. Trabajar más tiempo es en realidad una respuesta muy natural y es positivo para las mujeres, para que puedan tener los ingresos necesarios para su jubilación. ¿La mano de obra más antigua podría cubrir los puestos de trabajo que requieren habilidades específicas? Sí, está el famoso ejemplo de Boninx, que contrató a muchos empleados de mayor edad en sus tiendas. Muchos de sus clientes son personas que están a punto de jubilarse. Tienen 50, 60 o 70 años. Para nosotros es mucho mejor tener empleados de mayor edad atendiendo a los clientes porque es más probable que ellos se identifiquen con los vendedores. Así que creo que hay lugares que son naturalmente más favorables para los trabajadores de mayor edad. Anteriormente hablamos sobre algunos de los principales hallazgos de este informe y gran parte se relaciona con el siguiente paso en relación a la política a aplicar y lugar de trabajo. ¿Puede contarnos un poco más sobre eso? Por supuesto, lo que encontramos en esta investigación fue que mientras que los trabajadores de mayor edad están satisfechos con seguir trabajando, creo que las organizaciones y empresas tienen que hacer su parte para facilitar el bienestar en el trabajo. Estamos notando que se esfuerzan cada vez más incentivando a los trabajadores de mayor edad a trabajar en horarios más flexibles, ofreciendo acompañantes para cuidar de sus familias, pero creo que las políticas y los procedimientos todavía necesitan ajustarse y necesitamos cambios estructurales. Eso no va a ocurrir por sí solo. Creo que las empresas necesitan hacer cambios concretos para que toda la fuerza laboral pueda ver el valor de los trabajadores de mayor edad. Nos gustaría darle las gracias al Consejo de Servicios Financieros y al Commonwealth Bank of Australia por compartir con nosotros su informe. Nuestro programa llegó a su fin, pero volveremos con más entrevistas exclusivas.